¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Ya va a salir dentro de nada, si no me equivoco, el viernes 2 de febrero sale Suicide Squad, ya sabéis, el juego de Rocksteady, de DC, de los antihéroes de DC, de Harley Quinn y toda esta gente. Y bueno, ha habido mucha polémica con este juego, tenía muy buena pinta al principio, se esperaba mucho porque es un juego de Rocksteady, que son los que hacen los Batman Arkham, los que han hecho los Batman Arkham, que eran juegazos. Entonces, se esperaba mucho este juego, pero la gente se ha estado viniendo un poco abajo con el tema de que iban a hacer un juego como el servicio, que algunos de los trailers que enseñaron no terminaban de convencer, que tuvo algún retraso en juego. Entonces, ahora mismo está la cosa como muy expectante. Vale, en este contexto, ahora resulta, leí el otro día en 3D Juegos, que todavía no habían recibido copia de análisis. Mira las fechas en las que estamos, normalmente, lo normal es que te lleguen, no sé, una semana o incluso dos semanas antes, una semanita, más que dos semanas. Pero bueno, a veces llega con bastante tiempo, a veces pues una semanita antes, una cosa así. Pero no es normal que todavía no hayan enviado las claves de análisis, a mí por supuesto tampoco, las claves de análisis de este juego. Entonces, ya la propia 3D Juegos vio una noticia que decía, que avisaba que no lo habían recibido y que, bueno, pues empezarían a jugarlo el mismo día de lanzamiento y que el análisis no estaría día de lanzamiento, estaría, pues, una semana después o cuando puedan, ¿no? Entonces, esto es una reflexión. Esta jugarreta ya nos la han hecho alguna vez con algunos otros juegos y casi siempre, no digo que sea el caso, ¿vale? Pero casi siempre se hace porque hay algo ahí raro en el juego y no quieren que los análisis estropeen los primeros días de venta del juego. Esto suele ser así, no digo que sea el caso este concreto, pero ya huele a tucillo, ¿vale? Cuando hacen este tipo de cosas huele a tucillo. Yo espero, sinceramente, porque me gusta mucho este estudio y me gusta la propuesta, espero que no sea así y espero que salga un gran juego, aunque tenga por ahí ciertos aires de juego como servicio, yo lo jugaré como un juego de historia normal. Pero, bueno, veremos, pero no me mola este tipo de prácticas de no enviar los códigos de análisis en tiempo y forma. ¿Qué pensáis?